Para la victoria de Racing. Ahora, defensor de Belgrano, un gol impresionante. Algo bastante común en Walter Fernández. Antes de pasar a la academia, Walter le daba una gran alegría a Defe. La respuesta para este gol increíble también, de Cadito Sesqueo. En 5 minutos, dos goles increíbles. Anielo, el histórico arquero de Defensores y de San Lorenzo que hacía vista. El partido que se va a dar vuelta sobre el cierre con un penal del Pampa Orte. Allí está Pavón y Brindice que se abrazan con Sesqueo. Cerca del final, una chance para Defensores y una gran salvada del arquero Traverso. Walter Fernández, Cáceres, Ronci, Vanana Galván. Muy buenos jugadores de este equipo. Me refiero a Defensores Belgrano, que se encontraba bajo presión. Con Orte definiendo ante Anielo. Y las dudas sobre la legitimidad de la conquista del jugador de la academia. Protestas, quejas, Brindice que va, Pavón que se enoja. El juez de línea que dice offside. El árbitro, en aquel entonces Juan Carlos Crespi, que dice que fue efectivamente offside. Y la expulsión, además, para Miguel Brindice por la protesta. Castelo con el pelotazo. Estamos entrando ya en los últimos 15 minutos. Y Crespi, fiel a su estilo, un arbitraje bastante particular. Ve la infracción que le cometen supuestamente a Orte. Cobra el penal, e insisto, a 15 del cierre va a ser el Pampa Orte el responsable de conseguir el 2 a 1 en otra jornada con una gran convocatoria de Racing. Aunque no la de las mejores tardes, ya que apenas duplicó la segunda recaudación que fue la de Tigres y Quilmes. Definición suave y sutil de Orte. La academia ganaba 2 a 1 el 5 de mayo del 84, fecha 14. Entonces, una alegría en un año en el cual no habría tantas de estas para festejar. La última contra, Orte, Pavón, una chance más, pero el 2 a 1 ya era absolutamente inamovible.